A las 3.58 de la tarde de este martes, el 45% de la región venezolana se vio afectada por un fuerte apagón. Edificios, calles, avenidas, empresas, el metro de Caracas y notoriamente los semáforos de las principales ciudades dejaron de funcionar. Los primeros minutos fueron de informaciones encontradas. Cerca de las 5 de la tarde se pudo conocer que una falla generada en el Guri afectó la línea de transmisión que va del estado Huarico al estado Aragua, ocasionando que el resto de las plantas ubicadas en diversos estados del país suspendieran el servicio de electricidad por protección. Todo esto a la hora en que los marcadores indicaban mayor demanda de electricidad en la ciudad de Caracas y en los estados Carabobo, Zulia, Lara, Mérida, Aragua, Falcón, Bolívar, portuguesa Miranda, Táchira y en el estado Anzuategui. Hubo una falla en la generación en Guri, lo cual generó un recalentamiento en una de las líneas de alta tensión de 800 kilovatios. Ese recalentamiento tuvo que sacarse de servicio otra de las líneas que estaba funcionando para hacer los arreglos, las reparaciones necesarias. Aunque desconocen la razón precisa que ocasionó la falla, señalaron que el motivo tiene que ver con los cambios climáticos, específicamente con la época de sequía actual. Cerca de las 4.50 de la tarde la electricidad comenzó a restituirse de manera gradual en algunos sectores de la capital y del resto del país. André Inar.